La información como la necesita nuestra gente, verás, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos, porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día, de informarte bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos el día de hoy, 14 de abril del año 2023. En una emisión más de Noticias Teciutlán Informa. Le agradecemos el favor de su preferencia. Con gusto, pues, vamos a informarle de lo más importante del acontecer en la vida de Teciutlán, la región, el Estado y el país. Como siempre, su amigo y servidor Hilario Narriola, en nombre de este gran equipo, le da las más cordiales gracias por estarnos acompañando en esta noche. Ya un poco tarde, pero estamos aquí puestos y dispuestos para darle a conocer la información más importante. Tenemos en Teciutlán una temperatura de 19 grados centígrados a la intemperie, una noche bastante cálida. El aire se siente tibiecito en la calle. Puede, mañana, es probable que haga más calor. Este día, pues, estuvo bastante despejado y un buen clima en Teciutlán. Vamos a iniciar rápidamente con la información, pero antes les queremos enviar saludos a quienes siempre están pendientes y nos están viendo y escuchando a través de las dos plataformas como son Facebook y YouTube. Un saludo a Antonio Bautista, a De Julián, a Carlos Salgado, a Regina Miramontes, así a Susy Fernández, a Ángel Caro, a Arely Landero, a Jimmy, a Yolanda Arroyo, así como a Nayeli Becerra. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días en esas emisiones que se transmiten de lunes a viernes. Vamos a iniciar rápidamente con la información y tenemos la primera nota, que es el que el próximo lunes será ya el retorno a clases. Aquí con la información. El próximo lunes reanudarán clases más de un millón de estudiantes poblanos. Finalizó el periodo de descanso de Semana Santa y el lunes 17 de abril regresarán a las aulas un millón 651.107 estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, así lo informó la Secretaría de Educación. El personal docente y administrativo también se integra a las actividades diarias en las 13.927 escuelas del Estado de Puebla, esto de acuerdo con el calendario escolar 2021. La información, una buena noticia es que la SEP lanza convocatoria para formar parte de su plantilla laboral. La Secretaría de Educación Pública lanzó una convocatoria para laborar y formar parte de su plantilla laboral. En el diario oficial de la Federación se dio a conocer los requisitos de al menos 11 vacantes. Si estás interesado en formar parte de la SEP, aquí te dejamos los detalles de los documentos solicitados y donde puedes postularte en la página de la noticia. Todavía no lo publicamos, pero en unos momentos más va a estar publicado. También hay un enlace, un link donde usted le dará clic y le va a decir todos los requisitos que están pidiendo para que pueda usted ingresar a estas plazas que ofrece la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Por otra parte, habrá un festival de la Semita Poblana allá en Nueva York. La gastronomía poblana no tiene frontera y en esta ocasión la Semita Poblana, uno de los platillos más icónicos del estado, llega a Nueva York. El primer festival de la Semita Poblana se realizará a bordo de un barco y este evento tiene como objetivo destacar la cultura y tradición mexicana en la Gran Manzana. El evento se llevará al cabo el domingo 16 de abril y la recepción será a partir de las 12 horas para que los asistentes aborden el barco a la una de la tarde en Chelys, Paris, situado en Pair, 61 Nueva York, Nueva York, en Estados Unidos. Notimex desaparecerá, anunció Ricardo Monreal. El senador Ricardo Monreal anunció que este jueves que el gobierno federal desaparecerá a Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, luego de tres años en huelga. En entrevista ante los medios, el morenista dijo que no puede dar mayores detalles de la propuesta para cerrar la agencia, pero afirmó que se liquidará a sus trabajadores de acuerdo a la ley. Por otra parte, habrá prisión preventiva a un sujeto que atacó a otra persona con un machete en Tatlauquitepec. La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación al proceso de Edgar Lene, presunto responsable del delito de lesiones calificadas. El 3 de abril del año 2023, el imputado llegó al negocio de la víctima en el municipio de Tatlauquitepec para amenazarlo con un machete por presuntos conflictos personales. Edgar atacó al afectado, ocasionándole lesiones en las manos y en la cabeza, motivo por el cual fue detenido por policías municipales de esa región. En la audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación y consiguió que la autoridad judicial lo vinculara a proceso e impusiera en su contra la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por otra parte, un conductor en estado de ebriedad se quedó dormido y chocó aquí en Ixtipan, aquí en Teciuclán. Hace esto fue el día de hoy, precisamente viernes, se registró un percance vial sobre el libramiento del barrio de Ixtipan. La Central de Seguridad Pública de Teciuclán recibió la llamada de auxilio, en donde mencionaban que una camioneta se había impactado contra un poste frente a la capilla. Se trataba de una camioneta de la marca Nissan NP300 tipo plataforma color rojo, la cual chocó contra un poste de teléfonos de México. También en el lugar se atendió al conductor, quien se presume manejaba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Bien, a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Esté usted atento a las condiciones climatológicas para el día de mañana, viernes, y lo que es mañana, sábado, y lo que es el día domingo. A ver qué es lo que nos dice la cuestión climatológica para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de viernes 14 de abril y para el resto del fin de semana. Tenemos la entrada de nubosidad que viene desde el Pacífico y estará cubriendo buena parte de todo lo que es el oriente de nuestro territorio, con nublados y precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas. Tenemos el viento, el viento en el norte que puede alcanzar los 90 kilómetros por hora y dará origen también a algunas tolvaneras en esta región de nuestro territorio. El viento en el Golfo de México también es importante porque puede alcanzar los 70 kilómetros por hora y es de componente el sur y por lo tanto irá dando más humedad hacia los estados del oriente de la República Mexicana. Para lo que es el sábado y el domingo, seguiremos observando la nubosidad para los estados del oriente y se va a incrementar ligeramente para el norte y noreste de la República Mexicana, esperando desde luego que el frente número 49 haga su trabajo para estos estados y desde luego las precipitaciones pudieran ser un poco más abundantes. El viento en lo que es el Golfo de México seguirá siendo de componente sur y esperaremos que para este fin de semana las temperaturas, las máximas temperaturas para la República Mexicana pueden llegar a ser en lo que es el estado de Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Campeche, Yucatán, así como en Tabasco y buena parte del estado de Veracruz de 40 a 45 grados Celsius en esos estados la temperatura máxima para el fin de semana. Sábado 15 de abril en la Ciudad de México, el cielo despejado, medio nublado, muy soleado, la mañana fresca de 11 a 13 grados la temperatura mínima, la máxima de 26 a 28, y el domingo, domingo 16, igual un cielo muy soleado, despejado, medio nublado, muy soleado, la mínima de 12 a 14 y la máxima de 26 a 28 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, por nuestra parte ha sido todo, les agradecemos el favor de su preferencia en esta noche, ya un poco tarde, noche de viernes 14 de abril, como siempre le agradecemos a usted el favor de su preferencia, les recordamos que tenemos una temperatura anticiclán de 19 grados centígrados a la intemperie. Pues bien, su amigo y servidor Hilariona Arriola, a nombre de los que integramos este gran equipo, pues les agradece el que nos haya usted permitido entrar a su casa sin tocar las puertas. Que tenga usted buenas noches y que pase usted un estupendo y feliz fin de semana con toda su familia.